Ay, llevo tanto rato esperando a Spartory que no llega, que me dijo que lo espera aquí en la biblioteca, pero no está y ya me tiene aburrida, siempre lo mismo, tengo que estar esperando un montón de rato, lo he llamado, lo he llamado y no contesta, ay Dios mío, es que voy a entrar aquí a la biblioteca y esperarlo aquí adentro porque estoy muy aburrida, voy a ver qué libros tiene la biblioteca para ir leyendo mientras que él está llegando. Ay, miren chicos, hay un niño aquí, oye niño, ¿tienes algo en la mano? ¿Tienes algo verde allí? Así, cuidado que es algo mágico, es algo de magos. ¿Magos? ¿Y cómo? ¿Por qué o qué? ¿Cómo te lo puedo explicar? Es que soy una especie de mago y brujo, digamos así. ¿Y en serio? Yo conozco a alguien que es bruja y que siempre nos atormenta aquí por el pueblo, sí. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, no, eso no me lo preguntes, pero sí es una bruja que es de por aquí. Bueno, pues sí, o sea, estoy aquí visitando la biblioteca buscando algún libro mágico, a ver si puedo encontrarlo. Oh, ¿y sabes mucho de magia? ¿Sabes hacer muchas cosas? Porque la bruja que conozco yo con mi amigo es como que sabe hacer pociones y así, y esas pociones hacen cosas y todo ese estilo. No, yo recién estoy aprendiendo, sino que me dio la curiosidad de venir aquí y buscar un libro, ya que actualmente mi mamá es la que me enseña a hacer este tipo de magia. Por cierto, ¿cómo es que te llamas? ¿Y cómo se llama tu mamá? Me llamo Benja Tare y mi mamá se llama Temo Tare. ¡Oh! Chicos, chicos, es el hijo de la bruja, es el hijo de la bruja. Eso quiere decir que quizás sea malo o quizás sea bueno. Es que la bruja a veces es mala y a veces es buena y ya no se sabe. Oye, Benja, ¿verdad? ¿De ver? Sí, sí, Benja. ¿Por qué no llevas ropa? ¿Por qué solamente llevas una túnica? Es que... Es que... Es que qué? ¿Por qué llevas solamente...? Es túnica de... de... de mago. Es que soy mago principiante. ¡Ah! Y por eso tienes que ir sin ropa en la parte de arriba, tonto. Exacto. Sí. ¿Ves estos músculos? No, bueno. Entonces, entonces, digamos que ya te mudaste por aquí y vas a estar bastante tiempo por estos lados. Sí, más bien. En unos segundos me tengo que ir ya que mi mamá me está esperando. Ah, yo también. La verdad solamente había llegado por aquí porque estaba esperando a un amigo mío que al final nunca llega porque siempre llega tarde. ¿No te pasa que tienes amigos tardones? Yo no tengo amigos. Ah, yo puedo ser tu amiga. Mucho gusto. Sí, sí, sí. Mucho gusto, soy Benja. Bueno. Pero, bueno. Te tengo que dejar ya. ¿Por qué? Porque, pues, tengo que ir a buscar a mi amigo que nunca, nunca aparece. Es un tonto. Igualmente. Cuídate, mora. Bye. Ah, bueno. Se fue. Bueno, también se fue. Hay que aprovechar para irnos también. Y, Espartor. Miren, si Espartor hubiese llegado temprano, lo hubiese conocido. Pero no. Siempre llega tarde. Y ahora, ¿sabes qué? Me iba a leer un libro, pero ya no quiero leer ningún libro. Voy a buscar a ese niño. No puede ser. Es increíble que no aparezca siempre en ningún lugar. Eh, eh, ya llegué. Ya llegué. ¿Qué pasó? ¿Por dónde llegaste? Por acá. Por acá. No es cierto. Si yo salí y todos vimos que no había nadie por allí. Llegué así. Ya llegué. Chicos, ustedes vieron eso. Yo no vi. Si yo salí así y yo no vi a nadie por ahí. Bueno, no pasa nada. Ya fue. Mira la hora que es. Mira. Discúlpame, discúlpame. Es que había tráfico. ¿Qué tráfico? No, nada de tráfico. Siempre lo mismo. Tú y yo quedamos en una hora. Y siempre vienes a la hora que tú quieras. En serio, en serio. Mira, hasta traje mi puerta por el apuro. No, no quiero nada. Estoy muy enojada contigo. Habíamos quedado en encontrarnos aquí porque tenemos que ir a la tienda de juegos y buscar un juego para que tú y yo podamos jugar. Y ya no tengo ganas de buscar nada. Pero si encontraste al menos el libro. ¿Qué libro? Si te estoy diciendo que no íbamos a ir a ninguna parte de libros. Si íbamos a ir a jugar a una tienda de juegos. ¿Me estás escuchando? Ah, sí, sí te estoy escuchando. Pero me habías dicho que querías comprar un libro también. Pero bueno, como me dijiste que voy a entrar a... No te había dicho ningún libro. Como dijiste que ibas a entrar a la biblioteca. Entonces dije, bueno, se va a comprar un libro. Hola, ¿cuándo dije eso? Oye, escúchame. Yo no he dicho nada de eso. Lo único que yo te dije es que te espero al frente de la biblioteca. Porque íbamos a ir a la tienda de juegos a comprar un juego en donde tú y yo juguemos. ¿Qué estás escuchando tú? Es que soy tonta. Sí, ya me di cuenta. Es que ya me enojé contigo. Vámonos a casa. Yo no quiero comprar ningún juego. Vámonos. No, no, nada de pero nada. Yo no quiero comprar nada contigo. No, no, no. Tú es enojada. Llegas tarde y lo peor de tú es que ni siquiera me escuchas. No, no quiero nada. Ya me voy. No te molestes, Spartor. Me hiciste esperar como una hora allí afuera de la biblioteca. Luego entré... Ah, que por cierto, ahora que me acuerdo. Dime, dime. Spartor, en la biblioteca me encontré con un nuevo niño. Se llama Benja. Y supongo que era guapo, ¿no? Eh, pues sí, era muy agradable. Era guapo y iba sin camisa, sin polo, sin camiseta, como le digan. Iba solamente con una túnica de mago. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Decento el tipo. Dime, dime. Porque es el hijo de la bruja. ¿Qué? Sí, yo también me enteré. Yo no le dije nada porque me dijo de que, pues, este, es el hijo de la bruja y todo eso. Entonces, ¿qué te parece si vamos a preguntar? Hola, padre, ¿cómo está? Un gusto. Qué bueno que nos gustas. Venga, hermano, a mí. Escúchame. Entonces, vamos a preguntarle a la bruja si tiene un hijo y eso, porque si es su hijo, podemos hacernos amigos de él. O sea, podemos hacernos amigos de Benja y que nos enseñe trucos de magia. Podemos volar, podemos volar. La bruja no vuela. Así es cierto. Oye, oye, estás muy tonto. ¿Qué? ¿Por qué? No sé, estás diciendo muchas tonterías. Es que soy Spartor. Sí, pero hoy estás más Spartor de lo normal. Sí soy. Pero vamos, vamos. Vamos a la bruja, vamos a preguntarle sobre eso. Oye, oye. ¿Qué pasó? ¿Puedo pasar por la ventana? No, ya hiciste bastante daño a la bruja que nos odiaba últimamente. Así que, pobrecita, ya no. ¡Bruja! ¡Bruja! Te dejé una puerta. Deja la bruicita. ¡Bruja, hola! Hola, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué quieren? ¿Por qué me molestan? Estoy tranquila en casa. Hago otra vez sus cosas. Eh, bruja, veníamos. Venimos a saludar. Veníamos a saludar, bruja, que ya no podemos saludarte. Dime, dime, dime. Eh, ya cállate, deja de hacer tanto drama. A ver, ¿qué quieren? Dígame, ¿qué pasa? Porque siempre que vienen aquí es por algo. Pero ya te dije que venía. No, ya estoy cansada de ti, bruja. Deja de hacer drama. Deja de hacer drama. A ver, Mora, dime tú, ¿qué pasa? No, no. No era mi amigo. Eh, venimos porque, porque, porque yo, miren, yo estaba por la ciudad y en la biblioteca me encontré a Abeja, un niño súper genial y así todo tierno. Y me dijo que su mamá se llama Tema Tare y entonces yo venía a preguntarle si es que es tu hijo. O sea, quiere decir que ya llegó tu hijo aquí al pueblo y podemos jugar con él y así. No, 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 ustedes no se vayan a acercar a él, ¿ok? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Dímelo a la razón. Es mi hijo y no quiero que se acerquen a ustedes porque ustedes dos son muy problemáticos. Y él recién está aprendiendo de la magia. Imagínense que de la nada ustedes estén aburridos y le anden pidiendo que haga pociones o cosas así. Esto se puede descontrolar. El mundo puede venirse abajo, puede ser una catástrofe, puede ser el fin del mundo. Esto no puede pasar, así que aléjense de mi hijo, ¿me entienden? Oye, oye, pero yo quiero ser tu amigo, quiero ser tu amigo, quiero conocerlo. Además, sí, a mí también, yo también, ¿por qué no? Me cayó muy bien, bruja. No me importa si les haya caído bien, no quiero que se acerque ni nada, ¿me entienden? Ah, no te importa. Pues no me importa coger una poción de aquí. ¡Ey, ey, ey, qué estás haciendo! ¡Ey, déjame la poción! ¡Vámonos, Mora, vámonos, Mora! Pero, 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 ay, le hiciste, bruja. ¡Vámonos, Mora! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué hiciste? ¿Por qué cogiste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Qué hiciste, bro? ¡Ven para atrás! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Qué hiciste, pero qué hiciste, Spartu? ¿Me puedes explicar qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué siempre hay que hacer cosas? Es que si no nos quiere presentar a su hijo, oye, pero ¿qué pasa con estas lluvias? Ya no sé, hoy día está el día muy lluvioso, me estoy dando cuenta. Tres lluvias han habido hoy, pero no pasa nada. Yo sí quiero conocer a Benja, que me cuentas. Más bien, tomar esta poción. Pero ¿para qué te agarras la poción de la bruja? Le digo la bruja, ¿por qué no dice que no nos juntemos con su hijo? Escúchame. ¿Qué tiene que ver, no? Es que ella dijo, no me importa, entonces a mí tampoco me importa. Ay, Spartu, siempre siendo tonterías, eres un tonto. Pero escúchame, escúchame, creo que tengo una herramienta que me ha llegado hoy día a mi casa como para ver qué es lo que es. ¿Cómo era la herramienta? Herramienta. Como a mí quemado. Ya vengo, ya vengo, ya vengo. Ay, es un tonto, siempre con sus tonterías. Ahora esto le robó a la bruja, y como le robó a la bruja, chicos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la poción. Esta, ay no, estas pociones siempre a mí me dan miedo porque de la nada pueden pasar cosas. Y la bruja no nos siguió, ¿verdad? Se quedó por ahí atrás, ¿sí? Ay, no, 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 estas cosas a mí me dan mucho miedo porque luego Spartu nos mete en problemas. Y, pero, pero bueno, por lo menos conocimos a Benja. Y Benja me cae muy bien, es como muy terno. Ey, eres la de la, ¿cómo se llama esta? Tienda de libros. Ey, sí, soy yo. Bueno, creo que no te dije mi nombre allí, me llamo Mora. Benja, ¿verdad? Sí, sí, Benja, estaré. Benja, bueno, sí es cierto, aquí era tu cuarto. Y este... ¿Qué, macho? No, este es mi pequeña casa, puerto. Sí, todavía te falta redecorar, me parece, porque se ve muy, muy feita todavía. Ya, ya sé, ya sé. Es lo mejor de ser un mago. Pero, pues, ahora que sé que tú eres el hijo de la bruja Tema Tari, pues, este, yo soy Mora y mi amigo, el que estábamos por ahí, bueno, el que no conociste que iba a venir a la biblioteca, se llama Spartor. Y, pues, nosotros somos los que siempre estamos hablando con la bruja, pero la bruja siempre nos dice, ah, son tontos, son tontos. Y ahorita que estuvimos, no quiso... Hola, ¿por qué le haces esto a mi... al pobre cerdito? Tengo hambre, tengo que alimentarme. No, pero no hagas eso, pero, pero bueno... Más bien, vienen de visitarla. Sí, eh... Mi espiritual agarró esta poción y la bruja dijo que nos alejemos de ti, porque eres un aprendiz de mago y así, y no quiere que nos... A ver, a ver, dame un momento. No, pero, pero no te lances la bruja de tu mamá. Digo, la poción de tu mamá. Sí, sí, me dio la... No pasa nada, creo que esta poción... No, no hacía efecto. ¿Cómo que no? Las pociones de tu mamá siempre hacen efecto. Ay, Dios mío, ojalá ella venga a Spartor. Ay, no, 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 pero... Vija, ¿cómo te sientes? Vija. Vija, ay, vija, vija. No me levante. Vija, vija también. Vija, 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 por favor. Dime, dime algo, ¿qué pasó? Ah, ah, ¿qué pasó? Estás bien, está bien, todo está bien, todo correcto, no pasa nada. Oye, ¿no estás cansada? Yo cansada, ¿no? ¿Por qué? De estar dando vueltas en mi cabeza. Ay, ay, no, ¿por qué daría vueltas en tu cabeza? No, no estoy dando vueltas en tu cabeza, estoy enfrente tuyo. Es que yo tengo mi cabeza en mi mente, todo el momento, con esos bellos ojos. Ok, ok, ya sé que hizo la poción. Ay, ya sé que hizo la poción, déjame. Escúchame, escúchame, escúchame. ¿Ve? La poción te acaba de... La poción... La poción acaba de hacer que te enamores de mí. Esto no puede ser posible, Dios mío, porque siempre pasa esto. No, o sea, tu mamá es la bruja y te pones a usar las pociones que no debes usar. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza? Dios mío, a veces que... Ven, sígueme, ven, 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 sí, estoy muy enamorado de mí. Sí, sí, muy... Hasta la luna te sigo. Sí, vaya. Ay, Dios mío, Dios mío, escúchame. Vamos ahí, te voy a presentar a Spartan, a ver si Spartan tiene algo para calmarte de esa posición toda. Ay, Dios mío, siempre lo mismo, siempre este tipo de cosas. Vamos, corre, vamos, ven, sí, ven, por aquí, por aquí, vente, vamos. Ay, por favor, chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Y por favor, digan en los comentarios si ven, jale, cae bien o es un tonto como Spartan. Ay, Dios mío, se está ahogando. Dejen su like y suscríbanse. ¡Ah!